En 1982 estaba trabajando en Editorial Atlántida y me tocó hacer la cobertura de la Guerra de las Malvinas con base en Río Grande. Yo soy patagónico, o sea que el tema de Malvinas a mí siempre me interesó y yo considero que es una causa justa y la siento. Y las Malvinas para mí son como una prolongación del territorio nacional. O sea que yo lo tomé como una cosa mucho más, si se quiere, más personal que el resto de los periodistas. Los otros periodistas naturalmente también tenían, por lo general, también la misma sensación que yo, pero quien sabe no dimensionaban la cuestión de proximidad. Yo tenía una cuestión de proximidad con las Islas Malvinas. En Río Grande había toque de queda. Es el único lugar de Argentina donde había por las noches toque de queda. A partir de las 9 de la noche no se podía circular hasta las 6 de la mañana y había oscurecimiento total. O sea que nosotros estábamos en el hotel y estaban todos los ventanales del hotel tapados. En fin, lo único que podíamos hacer era ver televisión, escuchar la radio y estar en el hotel. O sea que en esos momentos se sentía miedo. Nosotros estábamos en Río Grande porque Río Grande era un lugar sensible, estratégico y podía ser bombardeado en cualquier momento si los ingleses se salían del Teatro de Operaciones de Malvinas y querían dar algún escarmiento especial a territorio propiamente argentino, digamos. Nosotros no podíamos hacer nada y a nosotros nos tenían completamente controlados, vigilados. Sabían todos a dónde íbamos, qué hacían, qué hacíamos. Y de todo lo que mandamos, así como registro de nuestro trabajo, de impresiones de lo que era, digamos, un clima bélico en la ciudad de Río Grande, no salió nada. Porque todo estaba absolutamente censurado. Un día estábamos en Ushuaia y nos dicen, ah, nos llaman al hotel, vengan que van a tener una nota. Bueno, nosotros casi como, dicen, qué nota, vamos a tener una nota, capaz que nos llevan a las Malvinas. No, eran, podíamos hablar con los soldados que iban a ir a las Malvinas. Entonces, mientras terminé de hacer algunas notas y algunos reportajes, me lleva aparte un oficial, un capitán, que era un tipo obviamente muy soberbio, muy altanero y un tipo de muy pocas luces también, por otra parte. Y me lleva y mira el canal de Beagle, que está el canal de Beagle ahí, al lado de la base. Y enfrente está Chile. Y me dice, pensando, pero para mí, pero también diciéndoselo a él mismo, cómo nos equivocamos de guerra nosotros. Entonces yo le pregunto, cómo nos equivocamos de guerra, qué es lo que me quiere decir. No, nuestro enemigo está enfrente. Y eso era en el momento en que ya estaba la guerra desatada. O sea, no había retorno. Y eso nunca me lo olvidé. Esa fue, en definitiva, la convicción con la que fueron a la guerra los militares argentinos, lamentablemente, y quedó patentizado en ese episodio. Entonces yo es como que no entendía. Mirá, Malvinas para mí es, verdaderamente, es un... Yo lo siento como algo cercano, como una parte de mi corazón. ¿Por qué? Gracias.